Queremos conocer más detalles acerca de este fallo que se ha conocido ayer al cerrar la jornada. Para ello, en entrevista quiero saludar en esta mañana a don Wilfredo Chávez, que es parte del equipo jurídico que tiene el Movimiento al Socialismo. Doctor, un gusto tenerlo en Aviala. Milton Guzmán los saluda desde Estudios. Hola, Milton. Buenos días. Un saludo al país. Estamos contentos y estamos evaluando los alcances del fallo que ha salido ayer en el juzgado público, místico y comercial de Virgazama, que ha anulado la ilegal decisión del Tribunal Supremo Electoral número 53, quedado 2023, que disponía o quería declarar improcedente nuestro recurso extraordinario que planteamos para revertir igualmente la ilegal decisión que no quería registrar o no registraba nuestro Congreso ordinario y, por tanto, la directiva y el Tribunal de Honor. Estamos ahora a la espera, vamos a estar a la espera, que en los siguientes tres días el Tribunal Supremo Electoral emita nueva resolución, pero esta vez tiene que hacerlo dándonos la razón, puesto que un Tribunal de Garantías ha revisado los ilegales actos que ha tenido al, por ejemplo, no dar validez a sus propios fallos y no reconocer que el certificado yo participo es un certificado válido y legalmente se ha demostrado que es un documento idóneo para la participación de los militantes del Congreso en el plazo de 30 días subsecuente, como establece nuestra convocatoria. El segundo dato es que efectivamente los aportes que han realizado los miembros del MAS antes del Congreso, todos, igualmente no han sido evaluados correctamente por el Tribunal Electoral o por el SIFTE. Bajo esas dos premisas no habría impedimento para que se declare, por tanto, al lugar y procedente nuestro recurso por el Tribunal Supremo Electoral y debería, por tanto, inscribirse a la nueva directiva y al nuevo Tribunal de Honor que va a seguir los siguientes dos años la vida orgánica de nuestro instrumento. Estamos contentos por ello, celebramos junto a nuestra militancia, indicando que nuevamente no le hemos fallado, nuevamente defendemos al instrumento como lo hemos hecho siempre. Esto se suma a la victoria que tuvimos el viernes anterior donde ganamos una acción también de paro constitucional, en esa ocasión en Santa Cruz donde se ha declarado no conceder tutela a una solicitud que hacía un grupo de personas que decían representar a la Organización de las Hermanas Bartolinas que igualmente el Tribunal de Garantías ha desestimado. Ellos querían evitar la convocatoria o anular la convocatoria. Eso se ha denegado y, en consecuencia, el Congreso está más vivo que nunca y esperemos, pues, que se cumpla el fallo del Tribunal y el Tribunal Supremo Electoral disponga de una vez la inscripción del registro y, por tanto, la validez plena de las nuevas directivas del Congreso de la OCAEñe de octubre pasado. Este fallo que se ha obtenido ayer estaría develando qué derechos que el Tribunal Supremo Electoral habría fallado por parte de los militantes del Movimiento al Socialismo y quienes han sido parte de este décimo Congreso en la OCAEñe, por favor. Bien, en primer lugar se han violado los derechos a la libre asociación y al ejercicio de los derechos políticos puesto que Leonidas ahorita que ha sido la accionante ella vive allá, efectivamente, donde ha sido Lamparo y ella con su, con la defensa claramente ha establecido que se han vulnerado su derecho pues ella es dirigente ya hace más de 20 años fundadora del MASI-PSP fundadora, deletero en segundo lugar aportes al día no había ningún impedimento para haber eliminado, por ejemplo a esa nominación y a esa elección que ha tenido Leonidas pero en todo caso se amplía esto también a los otros militantes que tenían alguna observación con el informe del CIFDE puesto que el Tribunal ha valorado que todos cumplían sí los requisitos en la extensión que lanza la convocatoria y en la permisión que tiene de presentar los documentos en los 30 días siguientes como establece nuestra misma convocatoria y es el momento de asistimiento de organizaciones políticas aprobado por el propio Tribunal Superior Electoral también es importante indicar que se ha violado el derecho al debido proceso en su expresión congruencia puesto que el Tribunal no ha podido sostener en el informe de por qué ha fallado en algunos casos de manera diferente haciendo valer el certificado yo participo en varios congresos y por qué en este no es algo totalmente incongruente que solo ha estado dirigido por un informe comedido del Secretario de Cámara informe que igualmente ha sido cuestionado por su validez tomando en cuenta que el propio Tribunal también aprobó este reglamento especial de seguimiento a procesos de las organizaciones políticas y en este reglamento claramente se establece que es el SIFDE y no es precisamente la Secretaría de Cámara quien puede realizar un informe sobre el tema que está revelado finalmente el derecho a la defensa el derecho a la petición pues no han no han siquiera tenido la molestia de responder a las memoriales que hemos presentado a la audiencia que hemos solicitado a la valoración de la prueba que no la han hecho son los derechos que se han vulnerado a la compañera Zurita pero también por extensión a los demás miembros electos en la directiva del MAS IPCP todo ello ha confluido para que se conceda totalmente la tutela y en este momento quede nula la resolución del Tribunal Supremo Electoral ahora hablando ya de procesos de plazos procesales cuáles deberían ser los siguientes pasos qué debe pasar a partir del fallo de esta sala plena doctor y después nos asumir en que nosotros vamos a esperar que la sala plena del Tribunal Supremo Electoral nuevamente permita antecedentes al despacho es decir nos convoque a la audiencia que hemos solicitado pues así lo ordena el fallo y nos explica para la audiencia defendamos ya lo que lo hemos ganado en amparo es decir vamos a defender el amparo que hemos ganado demostrando que comprueba en la mano que efectivamente se han cumplido todos los requisitos la convocatoria está vigente pues un amparo anterior nos ha dado esa razón y en consecuencia tenemos todo listo para que se registre el Congreso o para que así lo disponga el Tribunal Supremo Electoral pues no hay un tribunal infalible ni que esté sobre las leyes tampoco lo es el Tribunal Supremo Electoral Doctor quiero agradecerle entiendo que tiene varios compromisos y reuniones pendientes pero lo comprometo porfa mañana si es posible poder estar en estudios para más detalles de todo este trabajo que se viene desarrollando ¿le parece? Con todo gusto Milton un abrazo al país un saludo a los hermanos y hermanas del MAS y PSP a seguir luchando el Congreso vive compañero gracias gracias era Don Wilfredo Chávez haciendo referencia a este fallo que se ha dado a conocer en la pasada jornada que lo que hace es por supuesto darle la razón al movimiento al socialismo anular las determinaciones que ha tomado recordemos en los últimos días el Tribunal Supremo Electoral y por supuesto ahora se está solicitando esta reunión para que el Tribunal Supremo Electoral pueda enmendar estos temas que ya un amparo le ha dado la razón al movimiento al socialismo y ratifica la validez del décimo Congreso que recuerden se desarrolló en la localidad de Cochabamba en la UCAE vamos a estar haciendo seguimiento por supuesto nosotros a este tema en la UCAE en la UCAE que nos vemos